Cumbia El sabor que te prende Llama a la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con gala Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea Lo dice la muñequita fea Porque nunca se va allá y arreglar Y desechar un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio Y desecha un olor a desamor Edwin Sakari Y el grupo Cumbia Love Cumbia Love Cumbia Love La magia de la cumbia Este amor es tan raro Un día nos peleamos Al otro estamos bien Un día nos amamos Al otro nos odiamos Esto no va bien Pero no es muy cruel Lastimarnos y hacernos doler Así no debe ser Así no debe ser Más que amor Es una ilusión Maldita costumbre Que me atrapo Ya no me haces bien Ya no me haces bien Porque tu amor Es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Porque tu amor Es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Y esto es una más De mi chamaco Publicidades La cabra Sonido De ser Un día me hace mal De ser Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Ni yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Venga el sabor El ensamble Sí señor Dicen mis jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden No sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un mago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo soy un mago Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Ahí señor Ahí señor No sé lo que quiero